es impresionante la gran cantidad de obras abandonadas que hay por todo méxico que dejaron los expresidentes hoy nuevamente el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador termina otra autopista que dejó tirada felipe calderón este pasado viernes 4 de noviembre entró en operaciones el tramo de la montaña de la autopista colima guadalajara conocida como transvolcánica que después de varios años de trabajos detenidos se reactivaron por indicaciones del presidente andrés manuel lópez obrador en el año 2012 cuando estaba al frente el expresidente felipe calderón prometió terminar esta importante obra a como dé lugar mencionó que si los ejidatarios no permitían el paso tenía que expropiar las tierras desde ese momento pasaron 10 años y la autopista quedó inconclusa y abandonada y hoy me da mucho gusto estar aquí para entregarle a todos ustedes amigas y amigos de jalisco y de colima la primera etapa de esta gran obra es muy gratificante como gobernante el poder decirle como yo les digo a ustedes amigas y amigos de jalisco amigas y amigos de colima palabra cumplida aquí está la ampliación de la carretera guadalajara colima y sobre todo también decirles que el tramo que iba a caer pendiente también ya está en proceso ya está en la en ya hay el anteproyecto ya vimos la explicación de que finalmente se decidió por un tramo que va a ser incluso más corto y más rápido para los usuarios que van a ir de guadalajara a colima y que va a implicar una obra también bien importante así que pronto se estará no sólo con el proyecto sino con la construcción yo le voy a pedir aquí a la directora que orfina que es el que me echen la mano para que ojalá sé que es muy difícil sé que no es implica muchas cuestiones técnicas pero ojalá pronto termine el proyecto ejecutivo a los gobernadores particularmente que nos ayuden con un tramito que nos ha atorado de derechos de vía gobernador échenos la mano con eso ahí con la gente y ojalá podamos llegar pronto un arreglo con los propietarios y no pues expropiamos punto para que se bueno pues sí la verdad las cosas claras y largas amistades para que verdaderamente yo pueda venir a dar el arranque el banderazo de salida a los trabajos del último tramo de la carretera de la ampliación de la carretera guadalajara colima el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador visitó en varias ocasiones esta zona para valorar los trabajos abandonados donde prometió a la ciudadanía terminar esta importante vía de comunicación antes que termine el año dos mil veintidós estamos supervisando esta autopista de colima a guadalajara que había quedado inconclusa este puente de medio kilómetro esta barranca histórica y detrás los volcanes la gobernadora de colima indira el gobernador de jalisco enrique estamos trabajando de manera conjunta coordinada en armonía por el bien del pueblo y por el bien de colima y por el bien de jalisco y por el bien de méxico muchas gracias presidente siempre que visitas colima tenemos buenas noticias pero además esta carretera en particular es fundamental para el desarrollo económico de nuestro estado la conectividad que se tiene del puerto hacia guadalajara es el bajío es muy importante y además era un reclamo añejo de la sociedad para nosotros es muy importante que ya sea una realidad y que se estén dando pasos firmes y un avance concreto para que este mismo año con las gestiones de la gobernadora de colima y el secretario de gobernación llegaron a un buen acuerdo con los ejidatarios para que la autopista se pueda construir lo antes posible y fue así que en mayo de este año 2022 iniciaron nuevamente la autopista y después de siete meses de un arduo trabajo se concluye esta nueva vía de comunicación llegando a un buen término con los ejidatarios y miles de empleos generados en la zona con esta nueva vía se reducirá a una hora y media en traslado entre las capitales de ambas entidades agilizando el traslado de carga y mejorando sustancialmente la seguridad de miles de personas que a diario transitan por esta importante vía que une a colima y jalisco de acuerdo a un comunicado de prensa jorge mendoza sánchez director general del banco nacional de obras y servicios públicos conocido como van obras hizo este anuncio durante la conferencia de prensa matutina del presidente andrés manuel lópez obrador donde dio a conocer por menores de esta importante obra carretera que se reactivó luego de que la mandataria colimense indira vizcaíno y su gabinete se reunieron con las y los ejidatarios de san marcos contando con el apoyo valioso del secretario de gobernación adán augusto lópez hernández quien fue efectivo enlace entre el gobierno de méxico y gobierno de colima para este gran logro ahora les estaba mencionando hace rato que mañana entra en operación una carretera y un tramo de montaña la gualajara colima algo que teníamos una deuda histórica con el estado de jalisco y el estado de colima y bueno las buenas noticias es que ya entra en operación mañana ya está terminada y les voy a ahora platicar un poco más de este proyecto primero esto fue una construcción de un cuerpo nuevo de dos carriles de circulación del kilómetro 103 al 120 tiene una longitud de 16.49 kilómetros tiene 14 puentes 7 estructuras especiales la inversión fue de 3 mil 278 millones de pesos y particularmente el tramo de montaña fue de 393 millones de pesos este proyecto va a lograr disminuir de dos horas a una hora y media el traslado de guadalajara a colima va a permitir una mejor seguridad vial mejor conectividad está generando empleos mil 800 empleos más de 16 mil habitantes están beneficiando y estamos esperando un aforo de 15 mil vehículos diarios la operación de esta carretera y este tramo ya estará listo a partir de mañana nos estamos coordinando con la guardia nacional para orientar a todos los usuarios en tanto se vayan familiarizando con este nuevo tramo y además de este tramo de montaña estamos mejorando esta autopista a través de varias obras ya completamos el entronque acatlán con una inversión de 280 millones de pesos realizamos también trabajos de mantenimiento y conservación por 220 millones de pesos y la construcción de tres estructuras por 90 millones de pesos y fue así como una vez más vemos la culminación de esta importante vía de comunicación que estaba en completo abandono no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!